Paloma de Seguridad Paloma de Seguridad Paloma de Seguridad Paloma de Seguridad Ahora llame quien te traiga, pajita para tu nido Ahora llame quien te traiga, pajita para tu nido Ten prisa y te valonita, eres del encargo que te tengo Ten prisa y te valonita, eres del encargo que te tengo Ya no sufres, ya no sufras, porque Dios así lo quiere Ya no sufras, ya no llores, porque Dios así lo quiere Pobre soy, pobre nacido, recibe pobre, me has conocido Pobre soy, pobre nacido, recibe pobre, me has conocido Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado Sabiendo que el amor es, para que me has engañado ¡Gracias!